El sitio es cuando alguien o un sistema te obligan a irte a un sitio a donde no quieres ir. Eso le está pasando a muchos trabajadores, como has comentado, a los trabajadores de Telemadrid. Lo han intentado hace poco con los de Coca-Cola, aunque al final han ganado la batalla. También exilian a las familias de sus casas y exilian a muchísimos jóvenes de nuestro país, porque aquí no pueden buscarse o labrarse un futuro. Exilio es cuando no te vas porque tú quieras, sino que te vas porque te obligan. Lamentablemente en este país el exilio es cada vez más habitual y por eso lo que toca es exiliarlos a ellos de las instituciones cuanto antes. Una de nuestras prioridades, las personas con discapacidad y dependientes en España son ciudadanos de segunda en estos momentos. Y lo son porque tener una discapacidad cuesta caro. Es una discriminación económica de partida. El Estado debería asumir la asistencia de estas personas y, sin embargo, no lo hace. Lo hace de una manera muy deficiente. Esto lo que ocasiona es que se ponga ese peso en la espalda de las familias españolas, como si no tuvieran ya suficientes problemas para salir adelante. Y eso causa una discriminación de partida. Y obviamente eso se compone, se multiplica cuando hay otras. Cuando la persona con discapacidad es mujer, cuando la persona con discapacidad es inmigrante, cuando es mayor, cuando es una persona mayor y se va multiplicando. Y obviamente eso no solamente no se puede tolerar desde el punto de vista de derechos humanos y de justicia social, sino que además es una oportunidad de empleo, de generar empleo. La asistencia de personas mayores, de personas dependientes, es algo que permite una inversión pública de alta intensidad en empleo. Es decir, que por un millón de euros invertido todo o casi todo va a salarios. Además, el desempleo no es localizable porque no te puedes llevar la asistencia a otro país y es muy estable porque es una necesidad permanente de la sociedad. La manera en la cual vuelan las personas con problemas de movilidad es efectivamente una locura. Está mal diseñado, es ineficaz, es un nivel de molestia y a veces incluso de dolor físico a la hora de hacerlo. Pero hay que pensar también que antes de poderte de viaje o poder coger un avión hay un montón de pasos previos que tampoco están cubiertos. Es decir, una persona con discapacidad antes de llegar al aeropuerto tiene que levantarse de la cama, cambiarse, ducharse. Y todo esto, que debería estar soportado económicamente por una ley de dependencia justa y bien financiada, hoy en día recae sobre las familias. El transporte accesible es muy importante, pero hay cosas que van antes y tampoco están cubiertas. La gente que nos ha venido gobernando hasta ahora, cuando dice empresa, está pensando en el IBEX 35. Cuando nosotros decimos empresa, estamos pensando en un bar. La mayor parte del tejido productivo de este país, y en el medio rural todavía más, son autónomos, son microempresas o pymes. La inmensa mayoría. Son los que más empleos generan y son los que más impuestos pagan. Porque la mayor parte de la evasión fiscal no está en las pequeñas y medianas empresas. El mito del fontanero que no nos quiere hacer factura es eso, es un mito. Es un mito. Quienes evaden impuestos, en su mayor parte, son las grandes corporaciones. Como ya hemos visto, por cierto, en el escándalo de Luxe Links, por el cual todavía el señor Juncker no ha pagado el precio político que debería pagar. En ese sentido, nosotros entendemos que hay que hacer políticas para esa parte del tejido productivo. No solamente porque es de justicia, de nuevo, sino porque es eficaz económicamente. Generan más empleo, pagan más impuestos y, además, la riqueza que generan se queda en España, se queda en el territorio. No se va a paraísos fiscales. Estamos estudiando, por ejemplo, un instituto en crédito aragonés, que eso que la banca privada no está queriendo hacer lo hagamos con una decisión colectiva de la ciudadanía. Por poner un ejemplo que últimamente me enfada mucho. Por ejemplo, aunque no dan créditos a pymes o a autónomos, a mí me manda el banco de vez en cuando un SMS ofreciéndome un crédito preconcedido para que me lo gaste en no sé qué. Es decir, se comportan como usureros que no les importa en qué se invierte el dinero y prefieren ofrecer créditos al consumo con tipos de interés altísimos para que las personas que piquen se compren una televisión mejor o se vayan de vacaciones, pero no dan crédito al tejido productivo y a las familias. Creo que están dejando de cumplir su función en nuestra economía y hay que buscar otras vías. Nosotros cuando decimos casta nos referimos a todos, a todas las personas que participan de otras fuerzas políticas que no son la nuestra. Pero si miramos la foto del gobierno de Aznar y ponemos en una foto que circula en las redes sociales últimamente, ponemos un círculo alrededor de los que están imputados o condenados por algún delito, el gabinete de ministros del señor Aznar se queda casi desierto. Cuando hablamos de casta nos referimos a eso, nos referimos a lo que acaba de pasar con el señor Rodrigo Rato, que tenía cuentas en Suiza, que fue perdonado por una amnistía fiscal que hizo un ministro de su propio partido y pagó por el dinero que había evadido al fisco español menos que lo que un ciudadano paga por una barra de pan. Estamos hablando de eso. Cuando los que más tienen contribuyen proporcionalmente menos que los que menos tienen, entendemos que hay un problema. Y sobre todo entendemos que hay un problema cuando hay pobreza. No es la riqueza de unos pocos lo que más nos indigna, lo que a mí me hizo salir de mi casa hace poco más de un año. Es la pobreza de muchos lo que nos indigna. Y entendemos que las dos cosas a la vez no tienen ningún sentido. Otra cosa es que fuéramos una sociedad pobre en sí misma. Y entonces el problema de la exclusión social sería probablemente más difícil de resolver. Pero no somos una sociedad pobre. Somos una sociedad en la cual los bienes están mal distribuidos. El texto no era un texto que defendiera la puesta en libertad de ciertos presos en Venezuela. Era un texto en el cual había muchas cosas más. Entre otras, se pedían sanciones. En el lenguaje parlamentario, que es un lenguaje que no se entiende habitualmente, pero es la manera que tiene la Unión Europea de decir que piensa que hay que sancionar económicamente un país. Nosotros entendíamos, y no es que lo entendamos, es que está comprobado, que allí donde se ha apostado por esa vía, los conflictos no se solventan. Nosotros intentamos introducir enmiendas en esta resolución para que no fuera un arma política, sino que fuera algo razonable y realmente enfocado a defender los derechos humanos, con lo que estamos tan de acuerdo que forma parte de nuestra ideología básica. Pero esas enmiendas no pasaron y la resolución, en el fondo, se utilizó como un arma política. Estuvimos debatiendo muchísimo en la delegación y estuvimos contemplando varias posibilidades, pero había párrafos que dan claramente la injerencia de la Unión Europea en los asuntos del pueblo de otro país. Pura intoxicación, pura manipulación, son argumentos de una bajeza intelectual sorprendente, ¿verdad? Porque, quiero decir, nadie que tenga un mínimo sentido común pretende exportar un modelo económico de un país a otro, especialmente cuando se ve que el modelo no ha funcionado muy bien. Y, en segundo lugar, cuando los países son tan distintos, con lo cual es imposible exportar nada. España está en la Unión Europea, no se puede exportar el modelo de un país que no está en la Unión Europea, uno que sí lo está, en fin. Es todo un multidínculo y muy bajuno y el objetivo es meter miedo, porque saben que con argumentos no pueden ganar el debate. La lógica es absolutamente perversa. De repente resulta que nos damos cuenta, parece que nadie lo sabía antes, que había mucha gente que tenía cuentas en Suiza, como si fuera algo que le pase a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que tenga cuentas en Suiza, pero parece que en otros círculos es un poco más habitual. De repente nos damos cuenta de que mucha gente detiene cuentas en países en los que no paga impuestos. Y, entonces, ante esta realidad, el gobierno nos intenta convencer de que lo mejor es perdonarle los impuestos para que traigan el dinero a España. Como digo, toda la lógica en sí misma es perversa, es premiar a los criminales. Es verdad que se recauda un poco de dinero, claro. No es lo mismo dejar a Rodrigo Rato que defraude la totalidad de lo que tenía en Suiza que hacerle pagar un 3% sobre ese dinero que había defraudado. Obviamente ese 3% es menos que cero, pero es que los trabajadores pagan una tasa de IRPF mucho más elevada que el 3%. El IVA, en general, está en el 21% y las sociedades que no valen pagan un 35%. Creo que es difícil saber por qué vota la gente como vota. Pero creo que tiene algo que ver con que hemos vivido una época de bonanza, de relativa, bonanza económica, en la que, sumado eso a una homogeneidad mediática, a una tranquilidad mediática, en la cual en el telediario se hablaba de la hora del calor, del fútbol, de un perrito en monopatín, digamos, en la cual la profundidad del debate era muy somera, muy, muy somera. Esas dos cosas adormecieron a todo un país, políticamente hablando. Y crearon una sociedad que se fue alejando poco a poco del pensamiento respecto de cómo gestionar lo común, de cómo hacer las cosas mejor, de en qué papel juegan las instituciones. Y, claro, la señora Galería es una persona que viene de formarse, de construir su tinglao en esa época. Y creo que se equivoca cuando piensa que los tiempos no han cambiado. Eso se podía hacer hace cinco años, pero el 25 de mayo del año pasado la ciudadanía dio un puñetazo en la mesa. Creo que es normal que sigan actuando como actuaban antes, pero se están equivocando si piensan que la gente va a seguir aguantando esa manera de engañarlos y de utilizar las instituciones como un cotijo privado. Yo estoy convencido de que ya ha habido un cambio social en este país, un cambio que es irreversible. El sistema de partidos, tal y como lo habíamos conocido hasta ahora, es historia. Y ahora está por ver los detalles de la nueva configuración política de este país. Los tiempos, los detalles, la profundidad en cambio, pero es un cambio que ya ha tenido lugar. Me pareció un gesto simpático y la foto que ha salido en todos los medios, la verdad es que me gusta mucho. Por un lado, se ve a Pablo riéndose con este humor gamberro que tiene él, que comparto mucho, con cara de acabar de hacer una atrastada. Y, por otro lado, al rey también se le ve divertido. Luego, no sé si en privado se habrá enfadado más o menos. A mí me parece una manera de relajar tensiones y un gesto divertido sin más. A mí también me gusta la serie, aunque no tengo tiempo de verla. Y derogarla inmediatamente es lo que tiene que hacer cualquier gobierno decente. Y después de derogarla, estudiar la anterior, que es la ley corcuera. Las leyes que restringen las libertades civiles de la gente normalmente tienen un único objetivo, que es acallar las protestas cuando la ciudadanía tiene motivos para hacerlas. La ciudadanía no sale a la calle por vicio. Sale a la calle cuando le recortan la sanidad, cuando los desahucian o cuando ponen en problema su presente y su futuro. Y este tipo de leyes siempre van después de un recorte de los derechos sociales y tienen un único objetivo que es evitar que la gente diga lo que piensa en la calle. Es una vergüenza que nuestro Congreso haya aprobado esa ley. Cuando una ley es injusta como esta, hay que desobedecerla. Claro, claro. Si no se hubieran desobedecido este tipo de leyes en la época del franquismo, no se hubiera avanzado en libertades civiles. Los derechos se ganan disputándolos en la calle y en las instituciones. Y en este caso, obviamente, es lo que hay que hacer hasta que tengamos la oportunidad de derogarla en sede parlamentaria. Mientras tanto hay que incumplirla.